El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Ayer afectó la tormenta Fred, gran parte de la República Dominicana entrando al territorio nacional, el centro de la tormenta, eso del mediodía tocando tierra y yo de verdad debo de reconocer primero el gran esfuerzo que hicieron muchas autoridades para dar respuesta a todos los problemas que fue generando con el paso del día, las lluvias y el viento esta tormenta, pero parece que nosotros todavía no sabemos, estando en mi video de hoy, en mi canal de Youtube trata sobre esto, de un país que se ha olvidado de que estamos en una zona de huracanes de que el país está ubicado en una zona de huracanes y aunque el último gran huracán que nos tocó hace 23 años, hoy hay mucha gente que nunca en su vida ha visto un huracán, la última gran tormenta que nos afectó fue la tormenta Noé en el 2007, hay gente que hoy tiene 14, 15 años que nos recuerda ese episodio y una clase media que se ha acomodado demasiado un país que ha avanzado demasiado y hay gente que pareciera que no pueden durar 15 minutos sin energía eléctrica se mueren lo que yo leía ayer me daba pavor una tormenta que posiblemente en menos de 24 horas ya la luz esté repuesta en la gran mayoría de los lugares donde tal vez por una razón u otra han tenido que cortar el servicio de energía eléctrica que hay que decirle a la gente porque esto es culpa de quien bueno, ahí a los medios nos toca también esta responsabilidad porque nos hemos olvidado que hay una temporada en el año que es la temporada ciclónica que comienza el primero de junio y finaliza el 30 de noviembre y que su mayor pico de actividad atmosférica se da entre el mes de agosto y el mes de octubre y que nos hemos olvidado de que de informar de recordar a la gente que deben de prepararse y también de recordar a la gente lo que pasa cuando hay tormentas hace unos años atrás hablo de 5 o 6 años atrás si hace más o menos 5 porque ahí estaba puesta esta cabina hubo un temporal de lluvia una tormenta nos afectó menos intensa que esta era una depresión tropical pero con mucha lluvia y el gobierno llamó a la suspensión de las clases cuando yo abro el teléfono lo que recibí fue llamada de las personas para quejarse porque el gobierno era un desconsiderado que suspendía la clase mas no las labores porque ellos no tenían con quien dejar a sus hijos a mi me paso yo creo que si hay algo que ha enseñado esta pandemia es que si usted tomó la decisión de tener un hijo y usted trabaja debe tener un plan B y C para lo que sea porque hay imprevistos porque no solamente el hecho de que se pueda presentar una tormenta pero y si tu te enfermas y te internan por ejemplo no 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 te puedes enfermar digamos una piedra en los riñones que haya que enfermarte canalizarte y no puedas un problema de vesículas cosas cotidianas que le puede pasar a cualquier persona tu no tienes un plan para eso no tienes tu a alguien a quien llamar una suegra una amiga una vaina una vecina y yo decía que el gobierno no debe de el gobierno no debe de tenerle un plan a cada padre para cuando se presente una situación porque el deber del estado es garantizar que los niños no estén en situaciones donde se expongan a peligros por eso es que se suspende la clase cuando hay situaciones como tormentas cosas así y la responsabilidad de los niños es de los padres pero estas sociedades se han acostumbrado a que el gobierno todo se lo resuelva o sea los papás querían que el gobierno los mandara pero tu puedes trabajar mi amor el niño de 5 de 7 de 8 debe de estar en su casa o en un lugar más seguro que un colegio claro en medio de una situación de tormenta entonces eso ha ido parece degenerando donde la gente se ha infantilizado a un punto que es que el gobierno tiene hasta que decidirle si habla con su empleador y le dice tú a tu supervisor mire hay una situación de de tormenta hoy usted cree que sea prudente que nosotros que podemos trabajar etc y ayer vi mucha gente quejándose de los empleadores mi amor pero tú tienes un supervisor y el supervisor puede hablar con el director y el director puede hablar con el dueño y el dueño es humano y el dueño entender si es posible que la actividad en la que tú laboras se deba de suspender por la tormenta hay otras que no que no se pueden que son de servicio continuo nosotros lo que trabajamos en los medios tenemos que trabajar obligados tenemos que trabajar con o sin tormenta yo ayer le di muchas gracias a Dios que ya yo no estoy en el aeropuerto porque si no iba a estar yo con mi capa metí en mis ramas fajada trabajando en tu vaina porque hay servicios que no se pueden dar el lujo de parar son servicios continuos que hace una telefónica que hace una empresa eléctrica y ahí hay que reconocer el gran trabajo que hicieron sobre todo las brigadas de EDESUR aquí en el distrito y el trabajo y hay que celebrárselo también que en medio de la tormenta hicieron la gente del ayuntamiento del distrito nacional que se encargaron de documentarlo minuto a minuto en sus cuentas de twitter para que no se fuera a pensar que estaban sentados de piernas cruzadas como hizo el de aquel lado el de Santo Domingo Este que de hecho ahí vi charcos que yo pensaba que los iba a ver los extrañé esta vez felicidades a Carolina yo me di par de charco nuevo ¿es verdad? pues yo no el charco de aquí del colmado de la empanada ya no está el del Nacaona aquí si estuvo pero el de allá atrás que es horriblemente que hay que cruzarlo en una yola no estaba yo me di uno nuevo bueno para mi era nuevo el de la Nacaona cuando tu cruzas la nuña como cuando tu vas para la Luperón pero ese heavy pero muchacho ese charco nuevo para ti pero ese charco viejo Eduardo ah pues yo no sabía lo que pasa es que recuerda que me mudé hace mucho de la Nacaona digo me mudaron te mudaste te mudaron de la Nacaona entonces ayer yo me senté a leer a mucha gente que decía yo tengo cuatro horas sin luz me gustó el video que grabó Nastra porque yo creo que nosotros hemos olvidado dos cosas nos hemos acomodado tanto yo por eso son esos momentos los que me dicen a mi que este país ha avanzado y ha avanzado mucho de que hay muchos babosos en la red hablando basura Adriana y como no yo vivo en un barrio y en el barrio siempre estamos preparados para lo que sea o sea porque tu sabes que los barrios donde el avance llega de últimos al barrio si en el barrio mío hay que tener o inversor yo tengo inversor y planta yo no tengo y aparte de inversor y planta tengo también lámparas de baterías como debe de ser yo tengo una vela de olor y se acabó y cada vez y cada vez que toca que venga una tormenta estoy diciendo el caso porque me tocó vivir el huracán George me tocó vivir casi una semana sin energía eléctrica con una tormenta no es en mi casa y cada vez que viene una tormenta me preparo psicológicamente para durar uno o dos días sin energía eléctrica en mi casa porque sé que lo que me va a tocar o lo que me pueda tocar entonces la clase media que vive en los enclaves de clase media no lo digo con resentimiento sino que mucha de esa gente viene de carrandales de la Odecañá y se le olvida que de verdad hay cuestiones que fallan porque es natural que fallen porque la naturaleza es impredecible y otra es necesario que se hagan los cortes como hizo Edesur ayer que es obligatorio casi que se corte la energía eléctrica cuando hay lluvias y viento no es un capricho no es que los de Edesur sean unos malditos no sean tan caprichosos no sean tan niños malcriados Dios mío no sean tan acomodados y preparen planes de contingencia en caso de que tengan un corte de energía Nastra decía ustedes ven porque yo tengo luz porque yo tengo mi inversor con mucha batería y mucha gente me dirá bueno que en el circuito que yo vivo no es necesario un inversor bueno el inversor no es necesario tenerlo conectado pero puedes tenerlo y si hay una emergencia conectar un inversor y darle a un switch para arriba eso es eso nada porque mi prima vivía en una zona que no se iba a la luz y tenía su inversor y sus cuatro baterías yo también entonces yo creo que para estar quejándose si usted tomó la decisión de no tener inversor viva con ello pero si entienda que vivimos en un país que está en la ruta de los huracanes y ahí entonces es donde nos toca los medios de comunicación que nos hemos olvidado de recordar a la gente que estamos en la ruta de los huracanes de recordar a la gente que pasa cuando hay una tormenta que pasa cuando hay un huracán porque la gente tiende a olvidar como Puerto Rico había olvidado que habían huracanes y cuando María llegó y le trajo todo lo que trae consigo un huracán culparon a Tron culparon a Ricardito Rosselló culparon al que estaba antes culparon a todo el mundo pero nadie admitió su responsabilidad de que estar preparado es algo que te corresponde a ti de que Luis Abinader no puede prepararle un plan de contingencia a cada quien porque entonces si le vamos a dejar cada aspecto de nuestra vida al gobierno para que nos lo resuelva definitivamente nos jodimos legal esa es la verdad las estaciones de radio tenemos debemos de tener planes de contingencia en caso de huracanes en Puerto Rico las estaciones de radio deben de tener facilidades de transmisión duplicadas en Estados Unidos hasta las estaciones de radio se habían descuidado con eso y que paso cuando María afecto a Puerto Rico hubo un apagón mediático prácticamente se cayeron todas las antenas se cayeron se fueron centros de transmisión completos etc y que hizo la FCC lo que correspondía multó a todo el mundo que paso con las telefónicas tenían que tener lo que se llama instalación por dos tú tenías que dar respuesta en un tiempo determinado a que si se cayeron las antenas las torres tener ya instalada la capacidad de transmisión de las redes de serlas en las zonas más importantes habilitadas en un tiempo determinado ¿qué hizo la FCC? las multó venga porque no cumplieron con sus obligaciones además de que no tenían instalaciones diseñadas para el tipo de inclemencias climáticas que se viven en la región donde se está instalado o donde se opera y todo eso la gente entiende que debe de ser responsabilidad exclusiva del gobierno no si usted de sur le llevó la luz y usted no tiene luz bueno pues lo correcto es que de sur se lleve la luz en una situación de tormenta normal que proteger los cables eso es lo que dicen los protocolos de emergencia yo vi no es para proteger los cables es para proteger tu vida exactamente porque si cae un cable de alta tensión con lluvia y el cable vivo lo que pasa es una tragedia la gente tiene que entender esa vaina que esto es una sociedad que se ha infantilizado y creo que lo hemos visto con esta vaina del coronavirus yo vi los videos la verdad que yo estaba ya incómoda porque desde que yo llegué a la casa hasta bueno yo me dormí sin luz debió llegar a las 10 o 11 de la noche y yo cuando empecé a ver los videos de los empleados de sur fajao con todo eso todo el día abajo de la lluvia de hecho cuando yo llegué a mi casa había ellos tienen ya casi un mes por mi residencial cortando los árboles para evitar precisamente que si se cae alguno que también es responsabilidad de los ayuntamientos y cada temporada hay también un protocolo que establece que se hace en la temporada ciclónica que es responsabilidad de los alcaldes y de las alcaldías que el 90% de los alcaldes no cumple con esa responsabilidad ni tiene planes de contingencia para en caso de que no hayan cumplido con eso salí a resolver pues ellos estaban allá cortando los árboles y luego vi en la cuenta de ellos de Instagram muchos videos de ellos mismos y yo dije ay Adrián dale gracia a Dios que por lo menos tú estás dentro de tu casa con tu muchacho y no ahí en la calle cogiendo lluvia y vergando con cables de electricidad en medio de la lluvia con viento montado en una grúa una ráfaga que pueda voltear esa vaina entonces yo quiero desde acá enviarle un reconocimiento a todos esos trabajadores que ayer se sacrificaron y lo siguen haciendo para devolverle el servicio eléctrico a quienes vieron interrumpida por una razón u otra la continuidad del servicio quiero felicitar al PLD porque convirtió este país en un país acomodado de clase media que ciertamente lo que dijo Danilo en el discurso que esto era un país de clase media las redes sociales me lo demuestran en situaciones como la de ayer y también felicitar a la alcaldía del distrito porque también se fajó en el día de ayer y todos los que demás también lo hicieron y estuvieron al pendiente de esto para ello felicitaciones pero nosotros tenemos que no olvidar que vivimos en una zona de tormentas y huracanes y que cada año debemos de hacer un plan de preparación en caso de que nos toque una tormenta o un huracán el ritmo de la mañana de ritmo noventa y seis H I M S Santo Domingo disponible donde quiera descargando nuestra app 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 ritmo noventa y seis una estación del grupo medrano H I M S H I M S Gracias.